Mario Hurtado de Mendoza, me comentabas que es mucho recurso, mucho dinero el que manejan los partidos políticos en campañas políticas. ¿No sería mejor y más democrático el que ese dinero que se gasta por la autoridad electoral que se da a los partidos políticos se le dirá directamente al elector al que va a votar como un incentivo y un reconocimiento por su derecho ciudadano? ¿No se abatiríamos el abstencionismo de esa manera? ¿No se impulsaría más la democracia en ese sentido? ¿En lugar de que lo manejen organismos como serían los partidos políticos y los órganos electorales que muchas veces en lugar de impulsar la democracia la pervierten? Mira, dos cosas. Primero, sin duda, que yo soy de los que opina que los centavos pervierten y los han pervertido porque los partidos políticos han tenido mangancha siempre. No participan en transparencia, no dan cuentas a nadie. Pero las campañas, la gente dice que sí cumplieron con los topes de campaña. Yo recuerdo que aquí andaba más o menos 300 mil pesos, 400 mil pesos en topes de campaña para un diputado y cantidades bastante modestas o bastante adecuadas y que no cumplen ninguno, ni de chiste. Meten dinero de sus bolsillos, en fin. Todo es un negocio, una inversión. Sin duda, sin duda, que cual les quiera. Llámales, se lo reintegremos al ciudadano. Lo hagamos realmente en obras de bien, despensas y cobijas, pero no entregadas por ningún partido en lo general. Entregadas como una labor social. Lo hagamos en escuelas, en canchas deportivas. Como me digas que se gaste ese dinero, como lo queramos gastar, está mejor gastado que el regárselo una bola de... Iba a decir una cosa, pero mejor no digo nada. Una bola de abusivos que lo han gastado durante muchos años sin ningún provecho para la ciudadanía. ¿Cómo le quieras gastar? ¿Sigue como si han denunciado el dinero del narco atrás de algunos políticos? Ese es un chisme, siempre se ha dicho. Yo no me atrevo a... ni asegurarlo, ni a desmentirlo. Si me dices cuál es mi sentimiento, pues ojalá que realmente ya no hubiera existido. Tenemos el caso de Michoacán, que ya se han hecho unas escandalizas tremendas, ¿no? En el caso de Michoacán. Ojalá y que realmente... Ni del narco ni nada. Mira, salió una modificación constitucional que dice que se va a sancionar muy severamente, que es otra de las torpesas de la partidocracia absurda, que se va a sancionar muy severamente hasta con la cancelación de la elección, si dan tres supuestos. Uno, si se excede el gasto en un 5% del límite. Dos, si en un momento dado se contrata a tiempos aire en radio y televisión. Y tres, si se utilizan recursos ilícitos o de gubernamentales o gubernamentales en las campañas políticas. Raúl, prácticamente están diciendo, bueno, si tú gastas un 5% más, pues está todo dado. O sea, le estás dando facultades o facilidades para que gasten un 5% más. Está estrictamente prohibido por el artículo 41 de la Constitución, el que gastes en... es el que compres tiempo aires. Y la tercera, Raúl, que es la pregunta de los 64 mil pesos. ¿Podrán existir recursos lícitos aquellos que son desviados del gobierno o de los presupuestos para gastar en las campañas? Pues si yo desvío un recurso del gobierno que es lícito, al momento de que haga un mal uso de él, se convierte en ilícito. ¿Y por qué me lo separas? Tan, tan ilícito un recurso como el otro. Y lo peor de esto es que dicen, vamos a cancelar la elección. Y yo digo, ah, caray, mira qué suave. Bueno, el partido político utiliza dinero, demás, como se llama, contrata tiempos, utiliza recursos ilícitos. Y entonces al ciudadano de buena fe que fue y votó, lo castigas cancelándole su voto. Lo anulas. Y el partido político vaquetón, que hizo los trinquetes, pues se queda tan a gusto. Y yo te voy a preguntar una cosa. Yo propongo, o yo quisiera proponer, y propongo que en esos casos, pues se le quitara el registro al partido político. Pero, o sea, te has puesto a pensar que algún día pudiera ser que se supiera, que se hiciera esta ley, y que se les demostrara, porque ya ha pasado, pasó en estas elecciones pasadas, que más de dos partidos gastaron mucho más dinero en exceso, al menos ya se dictaminó oficialmente por el IFE, y que les demostraran que gastaron más del 5%, porque así fue, y que se les quitaran el registro a esos partidos. ¿Qué crees que pasaría? Iba a aparecer a ocho columnas a nivel mundial. México se queda sin un solo partido político por trinqueteros. Las actuaciones que han tenido, ¿no creas que están muy lejos de que pudiera ser realidad eso? Me decía el otro día una persona, como me decía, oiga, dijo, es que usted está muy agresivo, no se le puede entender muchas cosas. Entienda que los partidos políticos no son enemigos del pueblo. Oiga, mi amigo le dice, ¿sabe qué? Pues a lo mejor tiene razón en lo que dice. Lo único que yo veo es que ustedes, ustedes como partidos políticos, disimulan bastante bien eso de que ya no son enemigos, porque sus actuaciones dejan mucho que desear. Hoy es este, Mario, también fuiste, o participaste, fuiste ponente ahí, con respecto a las candidaturas de lista, de representación proporcional. ¿Cuál fue tu posición en ese sentido? Tan sencillo como que ya no han de existir. Ahora, el diputado Barraza y otro diputado del Partido de Baja California están proponiendo que se acabe y se les dé preferencia a los diputados o a los candidatos que fueron, que vaya, que se acabaron la suelda, como dicen ellos, que sean primero que los de lista, que se acaben los de lista, pero no que se acaben los plurinominales. Y yo soy de la postura que los plurinominales no tienen que existir. Si bien es cierto que se requiere la presencia de grupos minoritarios, tan sencillo como esto, que se haga un grupo honorario que no le cueste al pueblo y que tenga toda la representación que quiera. Un grupo honorario con voz. No estamos en contra de que todo el mundo hable. Pero eso de que, Raúl, todos los plurinominales quienes han sido, si pones el veterbordillo, tiene a su nieta, a su hija, a su cuñado y a su yerno. Nos vamos por el lado del PRI, el señor Fabio Beltrón ya tiene 23 años ahí. Y mucho más, salió el de Pemex, ¿cómo se llama? El sindicato. Sí, sí, Romero de Cham. Romero de Cham, que también tiene un montón de años ahí. Nos vamos por el PRD. Y eso que todavía no hay reelección. Todavía no hay reelección. El señor Pablo Gómez, ¿te acuerdas? Fue muy famoso. Sí, sí. El Pablo Gómez también duró como 18 años. Partido comunista empezó él. Fíjate. Y ya fue senador tres veces y diputado cuatro, creo, una cosa así. Y no hay reelección, ¿eh? Pero tampoco hay elección. Ese es el problema. Ni reelección ni elección. No hay reelección, pero brincan de senadoras a diputados y después de diputados a senadores. Y ya estos tres años que no están se van a la Asamblea del Distrito Federal y ya se la pasan y todos plurinominales. Porque tienen la franquicia del partido político y son dueños del partido. Exactamente. Ese es el problema. Son dueños del partido. Pues tenemos tres minutos, algo más que quieras. Un tema que tú quieras, que creas, que no te he preguntado y que es importante destacar. Lo único súper importante, Raúl, es empezar a hacer campaña, por llamarlo de alguna manera. Si se puede decir esta plática contigo, para que toda la ciudadanía vea con buenos ojos, con tranquilidad, con seguridad. Y sobre todo que ahora sí estés consciente y estés segura que por fin, después de 60, 70 años, va a poder votar libremente por quien ellos deseen. No importa si es partido político o es el vecino, el carnicero, el señor de enseguida, no importa. Ya van a poder votar libremente. Es la primera vez. Que todos participen en las urnas. Y por qué no decirlo. Cuando se den las candidaturas independientes, pues estoy seguro que van a salir por todos lados trapitos negros al sol, a la luz pública. De tal forma, pues que la intención es no darles un solo voto a los partidos políticos. Que el pueblo sea el que tome el poder del Congreso, a efecto de que tenga una verdadera representación. Yo me acuerdo que en algún partido le di un eslogan y lo utilizó. Los políticos nos han fallado. Hagámoslo los ciudadanos. Así es. Así va a quedar muy bien ese eslogan ahora con esta nueva reforma. Porque ya se va a poder. Por fin se va a poder. Los ciudadanos por fin van a poder votar libremente. Se va a acabar eso que dice la ley electoral, que es la peor de las maldiciones que nos han echado. De que vota y para que tu voto valga, tiene que ser a fuerza por el partido político. Si no, no vale. Solamente alguien, o personas muy corruptas, muy corrompidas, son las que pudieron aceptar para poner eso en una ley. Que se haga valer esa ley y sobre todo que esas personas salgan y nos digan, yo te quiero mucho y ven y vota por mí. Eso va a desaparecer. Eso tiene que desaparecer. Muy bien. Pues muchas gracias, Mario. No, pues gracias a ti, Raúl. Estamos en contacto.